Seguimos acá en la hora opulenta y ahora sí, finalmente. Es el momento de escuchar en vivo a lo Japón. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hacemos unos temas más. ¿Qué acabamos de escuchar? La playa. No, vacaciones, perdón. Vacaciones. Y ahora viene Bandilla. Vamos. 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 Vuelven Bandilla. a la ciudad cuadrada destrozando todo para matar el tiempo návacas y cadenas návacas y cadenas brillan esta noche por los subterráneos van a bajar los tiempos nuevos nosotros iremos a esperar su señal de fuego návacas y cadenas návacas y cadenas brillan esta noche en la ciudad los callejones vuelven hasta que me buscó te colocami como mi corazón que le usa pelea y pelea y pelea y pelea y pelea Bueno, ese tema que lo han hecho los faunas en su momento también, es uno de los hits de Japón. Es uno de los hits, se podría decir. Sí, sí, sí. Son todos hits igual. Acá ya hay repercusiones en Facebook diciendo que suenan como en el disco. Y también contamos con la presencia en AdMotorizada, sacando grandes fotos para la pandilla. ¿Le seguimos? El ojo testigo. Bueno, ahora sí, vacaciones. La plaza, la plaza. Ven, anímate. Las olas que están por estallar. Y me dirás, ya te están. Aunque aún no nos conozcamos. Ven, acércate. Las olas que están por estallar. Me dirás, ya te están. Me dirás, ya te extraño. Aunque aún no nos conozcamos. No nos conozcamos. Con las olas. Con las olas y el viento viajamos. Con las olas. Ya teirkas. Los Japón en la hora apulenta El tema que sigue es automático Me despizaré despacio Fuera de la oscuridad Quiero ahogar el friso blanco Que bate mi corazón Ahú 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 Hacerme un lugar invisible Con un robo invencible Me despizaré despacio Fuera de la oscuridad Quiero ahogar el friso blanco Que bate mi corazón Ahú 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 Hacerme un lugar invisible Como un robo invencible Pa, 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 oh 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 Pa, pa, oh Pa, 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 oh Pa, 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 oh ¿Algún tema más, chicos? ¿Quiénes integran a los Japón? Somos Emi, Martín. Emi, Martín, Diego. Con instrumentos, con instrumentos. Emi en bajo, Martín en guitarra, Diego en guitarra, Emi en batería, Mori en teclados y yo, Juan. Juan, te canto. Te recordemos la fecha que tiene en la semana que viene, ¿no? ¿En Pura Vida? El 30 en Pura Vida y el 11 acá en Capital, en naranja, verde, el 11. Perfecto. Dos lindas fechas que vamos a ir. Ojalá vengan todos. Bulli. Fantasma de Emi, Martín. Se envenenó Lo brilló son Misiones de tu día Pasador Borroso Dorado Glorioso Fantasma de burlín Sendero Luminoso Misiones de mis días Pasador Borroso Dorado Memorioso Misiones de mi Misiones de mi Misiones de mi Misiones de mi Y así sonaba en los japoneses la hora apulenta y así vamos redondeando el programa del día de la fecha.